Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos y si hoy vamos con AC, Bragi se llama, así que ya mismo comenzamos con este vídeo. Soy el guerrero que entrena cada mañana, el que salió del lugar donde nadie logra nada. Hace de hace años que no existe nirvana, pero sigo con la fe de ver el jardín del Valhalla. Yo no copia nada, soy distinto. Si me voy a destacar que sea siendo yo mismo, no. Soy de coliseos ni de circos. Si me voy pa' Redondel, más vale sea el Olimpo. Por evitar las redes me han atado sus hilos. Convivo con la espada, por eso pendiente al filo. Me expuso a las luces y en eso me he convertido. La hipnosis de la luna ahora es mi mejor amigo. Lee mis textos, te dirán quién soy. Sé también de dónde vengo, que predigo dónde voy. Son y tanto con las estrellas que cree mi propio sol. Y lo fugaz de la vida es lo que llena el corazón. El gusto del fracaso me motiva. Aprecio el fruto de mi esfuerzo cada día. Yo soy real, el odio no me derriba, voy pa' arriba. Qué gracia tener altura sin subida. Los días se marchan sin despedida, pero un amor como este no se olvida. Juntos somos un claro ejemplo de simetría. Palabra, porque últimamente sus voces me recuerdan a alguien increíble. Cuando caigo y me levanto, tú eres mi punto a partida. Más de 20 años sufriendo en ser diferente, sin vivir el presente, evitando a la gente. No apreciaba el ambiente, nada era suficiente. Todo para mí era moneda corriente. Aunque problemas tan evidentes, al dilema del miedo no le decía frente. Permanentemente todo tan irriente, todo indiferente, inconsciente, constantemente hasta que tuve suficiente. El artesano mi vida sanó mi mente, me hizo dejar de ser tan ausente. La pasión por inspirar fue lo que me hizo valiente. Respeto al que escribe, el miedo al que no lo siente. No cambio dirá, sino de plano. Creo con alma de turista algo tan cotidiano. De mi forma le doy vida un artesano. Soy pirómano cuando la rima vira de mis manos. No pierdas amores por argumentos. Valor aquello que te saca del centro. No pierdas lo que quieres por algo del momento. Los momentos pasan, la vida sigue así que atento. Te arrepentirás cuando todos se ven por muerto, cuando ya no te responden el viento. Recuerdo que el tiempo y el amor son el sustento. El reloj hace cinco en tu pálpito lento. Tantas preguntas sin respuesta. Tonto el que se ríe, brillante que las contesta. Ignora a aquellos que molestan. Aprendí que si no suma, resta. No te conformes con la muestra. Busca escapar del bosque y de la tormenta. No seas un árbol más de la floresta. Ser mejor artista de la orquesta. Rodéate de gente que manifiesta, que prefiere libros a fiestas. Personas honestas, dispuestas, correctas, de poca charla, de mucha muestra. Si lo mejor quedo contento, porque sé que mi mejor es un doscientos por ciento. Aunque da peleas y hay aliento, lo único imposible es aquello que no intento. Si hay rivales por lo tenso, más distraen, más concentro. Me golpean desde fuera, saco el poder de dentro. Si no creo, me convenzo. Yo descansa, yo no duermo. Quiero el destino, pero más en mi propio esfuerzo. Yo hablo de armas, del alma, sin garras, que amargan. Sin armas, ni alarmas. Un mundo sin karma, de poesias y barras. Sueño con la gente, en concierto, haciendo palmas. Tantos rappers en el mundo, diciendo que acotan. Prometen en sus versos que van a callar bocas. Y ellos prometen eso, les digo que son idiotas. Y los prometidos dego, estarían en bancas rotas. Es un mundo de rap, las rimas no rotan. Hablan mucho de la calle, pero casan en patota. Traen gente. La tripulación traen la troca. No soy porta, pero con esto les hundo a la flota. No pierdas lo que tú quieres por algo en el momento. Fue una de las frases que dijo. Me encantó. Me encantó el beat. La letra. Me encantó su voz. Realmente impresionante. Y lo de porta, creo que hizo pum para la viga. No tengo más nada que decir. Me encantan, chicos. Gracias y mil gracias. Sé que siempre lo voy a decir, pero, nada. Descubrir sus talentos es maravilloso. Entonces, saber que ahí del otro lado hay personas que tienen demasiado talento y que tal vez nadie los conozca. Y poder traerlos al canal, nada. Me llena el corazón. Nada más para decir. Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video. Por acá te va a estar apareciendo el mail. Donde vas a tener que mandar tu talento. Nada. Gracias. Pero hasta entonces, no dejes de sonreír y disfruta la vida. Bye. 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 Oke. Bye. 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 Bye.